Hola hola les habla la biblia del fútbol, del fútbol en este vídeo vamos a hablar de por qué Diego Armando Maradona es o fue el mejor jugador de la historia del fútbol y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. También les recuerdo que a algunos de ustedes les gusta observar el vídeo en velocidad 1.25 y así pareciese que hable un poco más normal. Ok entonces que tenemos acá tenemos un ticket de avión no sé si espero que se alcance a leer ya de que utilizó recordemos que estuvimos en este canal estuvimos en la copa confederación es cierto visitamos rusia y por cuestiones de la vida una persona que conocimos durante ese viaje nos facilitó este boleto que Maradona dejó en su hotel ok y nos los facilitó temporalmente ok no me pertenece no nos pertenece a nosotros pero sí que conocíamos a la persona y nos lo facilitó para este vídeo y ya sabíamos la historia antes porque fue una persona con la que el contacto permaneció entonces luego en instagram ya tenemos instagram tenemos twitter tenemos a la página de facebook la dejamos en la descripción allí vamos a subir este boleto ok a veces me tardo nos tardamos un día en subirlo de instagram ok de todas maneras para éste trataré de hacerlo rápido para que puedan ir directo ok pero básicamente fue un vuelo de a moscú a san petersburgo el primero de julio a las tres de la tarde maradona diego a vip le colocaron allí por supuesto y bueno business aparentemente fue un vuelo normal ok entonces vamos a hablar un poco de por qué a maradona fue o es el jugador el mejor jugador de la historia del fútbol que vamos a explicar acá yo sé que hay muchos algunos no lo consideran el mejor pero acá sí ahora vamos a explicar un poco entonces vamos a tratar de para poder usar el plumón vamos a tratar de sacarlo de allí vamos a colocar esto acá por el momento entonces allí más o menos jugaba maradona cierto el número 10 ese 10 digamos clásico antiguo que se conoce entonces cuáles eran sus atributos control un gran control del balón cierto un control extravagante entonces entonces él tenía un control vamos a dibujar ya como si fuese un control de esos de bueno eso no de esos de videojuegos que un control de balón vamos a colocar vamos a dibujar una pelotita ya se queda mejor ok control de balón extravagante ok no era un control de balón normal digamos tenía una astucia picante una astucia pícara donde él se podía escapar de rivales que lo viniesen a marcar que lo viniesen a tratar de sacar el balón él tenía una astucia muy pícara para escapar de esas situaciones incluso teniendo que retroceder y luego volver ¿cierto? y también tenía una picardía al cobrar las faltas que ocurriesen más o menos en ataque donde él trataba de sacar rápido en algunas jugadas para sorprender a los rivales y allí tuvo de socio especialmente a Claudio Canilla con el que él se entendía muy bien futbolísticamente y ellos dos hacían mucho esas jugadas rápidas ok en la selección argentina e incluso me parece que en el club también tenían esa picardía que trataban de sorprender al rival sacando rápidamente talento sobrenatural mucho fútbol dribbling ok un talento sobrenatural una velocidad mental ¿cierto? velocidad mental vamos a colocar acá un reloj o un timer ok un tipo que tomaba decisiones jugador que tomaba decisiones acertadas muy rápidamente entonces velocidad mental y visión de partido que eso lo vamos a explicar lo vamos a profundizar más adelante lo de la visión y una zurda increíble zurda increíble para los disparos de fuera del área balón parado por supuesto centros por supuesto pase largo pase de media distancia pase corto pase hacia atrás ok jugaba lesionado jugaba lesionado lo tenemos con color azul porque la selección argentina era lo más importante para él pero vamos a imaginarnos que eso es una cruz roja jugada lesionado entonces cuál es una característica que hemos dicho en este canal que es muy importante para los jugadores que están en un nivel superior digamos no exactamente el mejor pero siempre destacamos esa característica y decimos que esos jugadores están quizás un paso más arriba ok están un paso más cerca de ser grandes jugadores que es que son jugadores que le pegan a las dos pies con las dos piernas pero en el caso de Maradona él no le pegaba con las dos piernas cierto no le pegaba con las dos piernas pero porque decimos que es el mejor jugador de la historia si no tiene una característica que en este canal la hemos resaltado como algo muy muy importante que sustituye el pegarle a dos piernas que sustituye el pegarle a dos piernas la rabona ok Maradona tenía una muy buena rabona y con eso sustituyes que no le puedes pegar a dos piernas entonces las personas que justifican que Maradona en realidad no puede ser el mejor porque no le pegaba a dos piernas pues sí puede ser porque él tenía una rabona muy buena y entonces ahí él sustituía el no pegarle a dos piernas también Maradona tenía sacrificio cierto para presionar cuando estaba sin palo sin pelota especialmente por la selección argentina donde iba a defender o al menos hacer una presión presencial y quizás algunas veces con marca que era un jugador muy sacrificado especialmente cuando jugaba por la selección argentina y quizás lo más bajo que tenía digamos en ejecución lo más bajo que tenía era el cabezazo ok ok pero técnicamente su cabezazo era muy bueno técnicamente pero quizás en ejecución ya en partido un gran salto una gran acrobacia para el cabezazo quizás por ahí era su punto más bajo ok pero técnicamente si tenía un gran cabezazo entonces por qué decimos que es el mejor jugador de la historia vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego vamos a dar el argumento final recordemos que Maradona fue llegó a ser DT o DT con la selección argentina lo cual es un riesgo innecesario que los grandes jugadores toman y él decidió tomarlo ya dijimos que le había ido mal en el mundial en un vídeo que se llama Argentina en casa herrero cuchillo de palo es un vídeo que hicimos hace mucho tiempo atrás y ahí explicamos por qué le fue mal en el mundial ok donde básicamente ellos tenían un jugador que se llama Macherano Macherano había sido un jugador que fue formado por a Pekerman y él no iba no visitaba algunas partes de la cancha que fue por donde vinieron las eliminaciones las últimas eliminaciones de Argentina en todas las que estuvo Macherano los goles vinieron todos desde las zonas a donde Macherano no llega ok pero en ese vídeo lo explicamos más profundamente entonces cuál fue el problema el problema fue que en ese tiempo ya estaba Messi en la selección y nos imaginamos que si bien pensamos que en aquella época todavía Messi no tenía un gran control de la selección ya hacía sugerencias entonces Maradona no llevó a los dos centrales campeones con el Inter de Milán ya que el Inter de Milán fue el campeón de la Champions League en ese mismo año el 2010 ok entonces podríamos decir que esos dos centrales campeones eran los mejores dos centrales o uno de los mejores dos centrales de ese momento y Maradona no los llevó al mundial ¿Por qué? porque allí jugaba Cambiazo por ejemplo creo que eran Zanetti y Cambiazo Cambiazo también podía jugar D5 que es el puesto donde estaba Macherano entonces allí hubiesen podido tener una defensa mucho más sólida nosotros ya hemos hablado mucho de Macherano e incluso en ese mismo video está bien profundizado y también porque él se había peleado se había peleado con Riquelme y no lo pudo llevar ok entonces básicamente ese fue su error como DT y justamente lo que lo llevó a ser un error como DT es lo que lo lleva a ser el mejor jugador de la historia del fútbol ¿Por qué? porque él era un DT dentro de la cancha es posible que haya sido el mejor jugador DT dentro de la cancha pues acá hemos hablado mucho del caso de el Gato Silva cierto? que hemos dicho que él viene mejor desde la cancha eso es un jugador chileno si alguien lo está viendo desde otro país que cuando era sustituido jugaba muy bien cuando él venía desde la banca jugaba muy bien porque ya había leído el partido entonces en el caso de Maradona él era un buen alumno de sus DT él era él fue un buen alumno de sus DT y él conocía a profundidad cómo jugaba su equipo ok coloquemos un medio más ok hagamos así un arquero y él conocía y él conocía los movimientos y los atributos de sus jugadores de su equipo así tipo cuando hay esos mapas ya aéreos cuando uno juega fútbol por videojuegos y así mismo él también conocía los atributos las posiciones y los posibles movimientos que pudiesen realizar sus su equipo rival entonces también además de todas las grandes cualidades que él tenía él ya más o menos se imaginaba predecía los movimientos del equipo rival no sólo de un jugador o de dos jugadores sino de todo el conjunto además de su propio equipo entonces él fue el mejor DT dentro de una cancha y también el árbitro también incluso los árbitros donde estaban colocados y por eso fue exitoso en convertir la mano de Dios en hacer esa obra ok porque él también no sólo conocía a los jugadores rivales sino que también más o menos intuía dónde pudiese estar colocado el árbitro y para dónde iba a estar mirando y hay un el arquero ese no se nos olvidó colocar acá un arquero de hecho del equipo rival del equipo rival el arquero que salió diciendo declaraciones de que Maradona nunca pidió perdón pero le digo a ese arquero bienvenido a Sudamérica o sea básicamente cuando Maradona dice que fue el gol fue hecho con la mano de Dios básicamente esa esa fue su forma de pedir disculpas ok entonces ese es un mensaje allí para ese arquero inglés lo que pasa es que en la cultura inglesa ellos son muy diplomáticos ok entonces ellos siempre son bastante rigurosos y excesivamente políticamente correctos entonces en el diario vivir entonces quizá le esperaba una carta firmada por Maradona notarizada y legalizada por ambos consulados pidiendo disculpas eso es lo que pensamos que este arquero en su mente esperaba ok pero básicamente Maradona al decir que fue con la mano de Dios ya eso es una disculpa al estilo sudamericano y entonces básicamente eso de la gran visión que tenía Maradona para en su mente ya saber cómo se comportaban ambos equipos es la que definitivamente lo convierte en el mejor jugador de la historia del fútbol ¿en qué nos basamos? para decir eso bueno nos basamos en muchas entrevistas que le han hecho a ex compañeros de Maradona y que siempre mencionan eso que él siempre sabía todo de los jugadores rivales sabían qué posibles movimientos podían tener cómo se podía marcar neutralizar o superar a una táctica rival o incluso a un jugador individual entonces él era un buen alumno fue un buen alumno de sus DT obviamente para eso tienes que tener también un buen DT que te muestre te de las herramientas y por esa razón decimos entonces que Diego Armando Maradona fue el mejor jugador de la historia del mundo de la historia del fútbol digamos no del mundo eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta manito para arriba lo pueden compartir así más personas conocen de este video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y así no se pierda mi próximo video y les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar una donación un aporte flow.cl patreon.com gofundme.com y se despede de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol